Venimos a buscar a nuestro invitado de hoy. ¿Qué vamos a hacer? Esperá. Yo soy un gran inútil, te lo has dado cuenta, pero... Sí, sí, todo lo que estamos en la televisión es porque no queremos laburar, eso está claro. Te vas a enterar después del viaje en camioneta. Cuando lleguemos al lugar vas a ver cuál es la tarea. ¿Te parece bien? Perfecto. Adelante. Germán Pavlosky, ya estamos en la camioneta, ya arranca Trabajo Esforzado. La gente te conoce como periodista. Sí. Pero queremos saber si antes laburaste de otra cosa. Mentiría si te dijera no, no, nunca laburé. Le daba una mano a mi viejo. ¿En alguna tarea de tu padre? Es ginecólogo. Sería mal que le hubiese dado una mano a mi viejo, no es ginecólogo, es médico, pero ayudarlo en algo. Pero no, lo ayudaba en casa, cuidando a mis hermanas. Pero ahora vamos a laburar. Ahora vamos a intentar laburar. Lo que necesitamos acá es que seas eficiente, cordial, haces alguna cosa de fuerza, no sé cómo venís con eso. Normal. Se gasta 55 kilos levantar. Sí, sí. Jamales y gorditas, vamos, el misionero. Estamos llegando, así que trabajo forzado con Germán Pavlovsky. Es que hay, es que hay. Como verás, no te tengo que explicar, es una estación de servicio. Es una estación de servicio, justamente. Bueno, bien, bien. Vamos a... Vamos por partes, ¿te parece? Por favor. Nos cambiamos y empezamos a trabajar. Ya estamos cambiados. Pensé que venía yo solo. ¿Está Susana? Está Susana con nosotros, sí. Hola, Susana. ¿Cómo estás, Susana? Buenas tardes. Susana, vamos a ir haciendo las diferentes tareas. ¿Vos nos vas a ir coordinando? Exacto. ¿Vamos primero surtidores, te parece? Sí, cómo no. Mirá, con la sonrisa que arranca. No me digas nada. Venías pensando, ojalá me cruce con estos dos chicos y me llenen el tanque. Sí, me aproximé. ¿Tanque lleno? Feliz. Feliz. No me gusta, ¿eh? Sí, claro. Aparte, hasta chanchita con el comentario. Buenos días. Completamos el tanque. Señora, si no le molesta, le limpiamos los vidrios. Sí, cómo no. Bárbaro. Dejá de hacerte el boludo llenando el tanque y acá estoy yo dándole a la manoleta esta. Cuando empiece a salir a borbotones, ganaste de adentro. ¿Va a equiparar? Sí, claro. No, no, gracias. Está quedando hermoso. Pensá que los pibes en el semáforo te lo hacen en 20 segundos. Yo ya llego como 5 y me está quedando, además, para el culo, realmente. Aquí tiene la llave, señora. Le hemos cargado el tanque y además esto va por cuenta de YPF. No, mentira, no. Tiene que pagar porque si no me mata Susana. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Querés que te chequeemos el aceite? Bueno, dale. Chequeámelo acá, Susana. Ay, Dios, Susana, me está enloqueciendo. ¡Sácalo, pela! Acá le vamos a chequear. Esperá, no, no. Primero hay que limpiarlo. Ahí está. Ahora lo metes. Y vemos cómo está el aceite. Exacto. Momento de onda de emoción. Te hago esta. Ah, está bien. Está perfecto. Está bien. Lo tenés que catar. Acá, hay que fijarse acá. Si está bien el agua, guarda que podés saltar, ¿eh? Si tenemos que revisar el refrigerante, usamos los elementos de seguridad, que son el guante y el protector facial. ¿Me hubieses avisado antes? ¿Casi morías por ir a Pablosky, por favor, todo? ¿De qué gente que hay en Susana? Ahí tenés. No solamente vamos a chequear el aceite. ¡Uy, qué lindo me queda! Sino que además... Sabés que te voy a revisar con esto, ¿no? De prostas no estoy bien. Te agradezco mucho. Es muy complicado. ¿Cómo nos ves como empleados? ¿Duraríamos acá? Eh, no. Perfecto. Muchísimas gracias. Tenías muy bien el líquido de freno. Te controlamos todo. El agua, el aceite, todo 10 puntos. Y te sacamos un portaliga que tenías en el cito de atrás. Es un gran periodista deportivo. ¿Y a mí nada para decirme? Vos sos un gran pelado. ¿No se están mirando ya? No, la que nos está mirando es Susana. No, Susana está controlando. Susana, por favor, déjalo respirar. Susana está controlando todo. Susana. Pero hasta ahora estamos bien ¿Estamos bien? Sí Chequeo de aire Podríamos hacer suena Chequeo de neumáticos Chequeo de neumáticos Pero si viene un señor Dice me chequea las gomas Le chequea los neumáticos Exactamente Bien, perfecto Si viene un señor Dice me chequea las gomas ¿Qué? ¿Cómo creer? Acá ella nos dijo Cordialidad y buen servicio Lo que nos pidan Vamos Obvio Vamos Si viene el chijunco Lo atendemos Hay que atenderlo Ok Germán, ¿me parece a mí O esta está baja? Me parece que sí, ¿eh? ¿Qué tal, señora? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Bien No quiero que se lo tome a mal Te veo Pero me parece que tiene Las gomas bajas Exacto ¿Te parece? Hay que hagamos una chequeada Estamos acá al lado con el aire Bueno, dale Susana, cargale gasol Que yo repaso el video Dale acá también Sí, es por parte Peladito Primero le damos bien Para sacar la suciedad La mugre Sí Yo tengo experiencia ¿Cómo se nota que ayer No te hicieron toda la noche Chapullás como loco? Hay que estirar, ¿no? Igual me tocó Te digo uno enorme La verdad, ¿eh? A vos A vos A vos Uy, está atenta Mirá, mirá Mirá ahora, Carman Muy bien Muy bien, la señora Vamos ¿Cuánto carga, señora? 39 39 Parece que está más baja que antes Sí Hace una pancita rara Por la duda Antes que salga de Susana Le damos salida Señora Perfecto Que tenga buen viaje Cualquier cosa la vuelve a controlar, ¿eh? ¿Qué tenemos que hacer acá? Bueno, ahora tenemos que Limpiar el sector de boxes Bien, muy bien Tenemos los elementos Y Soma A vos te toca la pala Dale Vamos con la palita Tenemos el tachito para tirar Qué lindo está todo, ¿no? Dale con onda Ahí está Tenés que invocar acá No es muy complicado Estás muy bien Me encanta Enderezame un poquito la rueda Ahí está Ahora derechito Perfecto Pero está bien Está bien Listo, ahí estamos ¿Qué hay que hacer? Cambio de aceite y todos los filtros Paolosky ¿Dónde está el filtro de aceite? Acá tenemos el líquido refrigerante Ese es el sapito Este es el burro de arranque Tiene que estar por acá Por acá abajo A ver, dejame a mí No, para mí está ahí El filtro de aceite está ahí Perfecto Mirá, mirá Mirá la falta de pulso O sea, díense cuenta La inutilidad La inutilidad Se lo vamos a dejar impecable Y está sufriendo un poquito igual, ¿no? ¡Hala! ¡Ah, ah, ah! Me parecía que estaba un poquito flojo Le querían Ahí está, ¿eh? Ahí está Bueno, ahora para limpiar la zona De donde va el filtro ¿Llega alguien que sabe sopletear En la televisión argentina? Ese es Paola Artín ¿Me dejan sopletear? Sí, claro Mirá como levanta mugre, ¿eh? Podríamos estar horas sopleteando Veamos la parte positiva Estamos dentro de la tienda La tienda es linda Y no está Susana No hace frío y no está Susana No hace frío y no está Susana ¿Ponés los moniquitos? Sí, está bueno Podés caer con una chica con este Tenés este Tenés esta opción también Yo no lo puedo creer ¿Qué tareas hacemos, Susana? Sí, podemos ir hacia la cocina Cocina, vamos a la cocina Perfecto, vamos Dos cafés nos pidieron recién Dos cafecitos ¿Con leche? Con mucha leche me pide el señor, ¿eh? Susana, ¿querés tomarte la horita de comida? No, no, está bien Le encanta estar acá con nosotros Dejala, es feliz Es excelente lo que estás armando Eso sería una lágrima Una lágrima de Susana Se está enloqueciendo desde temprano Mirá qué lindo quedó Mirá Esto es una obra de arte Ah, esto es increíble Este lo saco de una bandeja Qué bien, qué bien lo hace Esto lo ponemos acá arriba Para vos ahí Está hecho además Esto está hecho con cariño, ¿eh? Detalle, no menor Vamos a cerrar este trabajo forzado con Susana Y también con el aporte Con el humilde aporte de Germán Pavlovsky Humilde, sencillo Tenés una boluda Tenés una boluda Tenés una boluda para el final No, no, no Quería que vos me dieras un poco de manita Germán Pavlovsky Nos dimos cuenta que trabajar es otra cosa, honor Obvio Gracias a Dios que hacemos lo que hacemos Es un milagro Trabajo forzado con Germán Encaiga quien caiga